Juan, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá Nico Magaldi con todo el equipo te saludamos. Juan, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Ah, ¿cómo andás, Juan? Buenas tardes. Gracias por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Disculpame. Justo me levanté a buscar el aerosol. No pasa nada. El alcohol por fuera. Bueno, te sumamos, te incorporamos acá a la charla, a lo que estamos viviendo. Sabés que estamos con un móvil en este momento en Quilmes. Ayer estábamos en Ituzahingó también planteando esta situación de que hay muchos comerciantes que no aguantan más. Quería saber tu opinión. Bueno, a mí me parece que la cuarentena hay que hacerla porque dio sus resultados. Tengo la sensación que la gente necesita trabajar, por lo tanto, si hacemos una cuarentena inteligente, tampoco tenemos que ser rehenes de estar todo el tiempo encerrados porque evidentemente uno va, mi mujer va a comprar al supermercado, alguien lleva comida, todo el mundo se anda con el alcohol, con el barbijo. A mí lo que me parece bueno es que tenemos 570 muertos, nada más, no me parece bueno, pero digo, en relación a lo que ha pasado en otros países, tengo la sensación que esto ha dado ciertos resultados. Ustedes saben que yo no soy parte del gobierno, que no defiendo a este gobierno, pero sí defiendo al presidente con respecto a la acción que está tomando ahora. Sí, no, quería saber, bueno, a mí personalmente me da mucha tristeza escuchar a la gente que tiene que cerrar sus comercios y me imagino la cantidad de gente que está en quiebra y que tiene que cerrar. ¿Cómo ves que van a poder realmente reinsertarse o levantar este muerto, por decirlo de alguna manera, después de que pase todo esto? Va a ser muy duro, muy difícil. Nosotros somos un pueblo que a la larga, por más que nos pongamos como a veces de un lado o del otro, yo creo que le vamos a poner ganas para que esto suceda. Lo veo ahí a Muscari y él inventó algo para poder ganarse la vida y lo felicito porque le da trabajo a mucha gente. Yo también tengo que pensar de qué manera voy a empezar a ver cómo hago para ganarme la vida, porque yo estoy viviendo de los ahorros de lo que gané en el verano. Claro, sobre eso te quería preguntar, Juan, porque vos sos un cómico de toda la vida, un actor, que más allá de hacer ficción, creo que tu gran fuerte tiene que ver con el humor. ¿Cómo puedes trasladar tu trabajo a este momento? Y si lo virtual es una opción para vos, ¿es más fácil o más difícil hacer reír al público en este momento en donde están todos angustiados por su economía? Mirá, yo creo que el humor está faltando. Yo detesto Instagram y todos los que están haciendo su videíto. ¿Qué? No, no, déjense de joder con eso. Perdón, pero es una fuente de trabajo. Hay mucha gente que ganas. Es una fuente de trabajo. Y la gente hoy también está vendiendo por Instagram y por otras redes sociales. Pará, déjame terminar. No hablo de los profesionales. No hablo de los profesionales. Hablo de que está el marido y le dice a la mujer, mi amor, ¿me compraste el llorón? No, porque... Ah, plum. O sea, te estoy hablando de ese tipo de cosas que... No sé qué es profesional y no profesional en las redes. ¿A qué te referís? Perdón. Igual a él no le gusta, ¿no quieres decir que... No, está bien, pero... Es una muestra de trabajo, señor Imán. A ver, Juan. La chica de Campera, ¿de qué trabajás vos? Mica Biciconte es, ¿eh? No sé, ¿sabes? Ah, Biciconte. Sí, Biciconte. Biciconte, ¿de qué trabaja? Pertenecemos al medio. ¿Pertenecemos a la profesión o de qué trabajo? Sí, no, no, profesión, ¿de qué es? Soy guardavilla y profesora de natación y trabajo de panelista. Bueno, si yo me quiero tirar a la pileta, me ahogo. Voy a pensar. Estoy seguro que vos te... No sé. Vos te tirás a la pileta y no te ahogás. Lo que yo te quiero decir, yo soy un profesional de esto. Digo, detesto los videítos esos que tienen que ver con... ¡Eh, verdad! Que es divertido. No estoy censurando. Lo que te estoy diciendo es, las fuentes de trabajo van a tener que ser otras, porque por video alguien puede hacer algo, a mí no me sale, pero se va a tener que abrir. Pero ¿por qué el resto está equivocado y menosprecias esa fuente de trabajo? Porque muchos lo hacen y también es creativo y también sirve para entretener, no entiendo... A ver, por ahí me tendrías que sanarse, serías vos. No, me siento tocada porque yo hago TikTok con Cubero, entonces como que me duele un poco que digan eso. Pará, porque yo te quiero decir una cosa. No, 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 no. No, 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 eso, para mí, yo decisiones, porque es una fuente de trabajo, también para mí y para todos los que hoy pueden de alguna manera tener un ingreso. Y sabés que también para las empresas, porque para las empresas la difusión de las redes de parte de la gente del medio es muy importante y es una mano muy grande. Magaldi, ponga un coto, Magaldi, ponga un coto. Lo escuchamos, lo escuchamos. Lo escuchamos, lo escuchamos. Lo pasa que en realidad sé que pienso, Juan, me parece que no me quiero correr de la imagen que estábamos viendo. Y yo mientras veo que obviamente está el debate de cómo reinventarse, me parece que lo urgente es esta imagen que estamos viendo. ¿De verdad que es desolador ver una peatonal donde hay 800 locales con la persiana baja? Entiendo que el laburo de reinventarse, después cómo cada uno puede generar sus ingresos, está bueno, está bueno generar los consejos, pero no dejo de mirar esto, Juan. Y por eso quiero saber también vos, porque has tenido también una exposición desde Opiniones Políticas, se ha hablado de un tema que ayer lo debatíamos, ¿no? Esto es decir, como la infectadura. Muchos, no sé, han firmado una solicitada, tildados de intelectuales o personalidades de renombre, tildando esto como una operación de utilizar la epidemia o la pandemia para hacer política y poder operar con otras situaciones casi en silencio. ¿Estás de acuerdo con esa postura o te parece una ridiculez? Mirá, la verdad, te digo, hay que tener cuidado, porque por ahí decís cosas que no son la verdad. Yo creo, se murieron el año pasado 32.000 personas de gripe. El dengue ya mató 8.000. Hasta ahora llevamos, si los números son reales, 570 muertos. Yo creo que hay que bajar un poco el nivel de exageración de algunas cosas. A mí me parece que hay que abrir los negocios con cierto respeto. Esto es algo que hay que cuidar porque este bicho no es un bicho fácil. Cuando decís negocio, Juan, y ahí lo sumo con vos, cuando decís negocio, decís teatros también. Obvio. Ok. Vos decís que hay que abrir los teatros urgentes. O sea, sos de los que plantea también la situación. Yo no sé si es urgente. No, no sé si es urgente. No sé si es urgente. Ok. Hay que abrirlo con ciertas medidas. Y quiero terminar porque las chicas no me dejaron. Lo que yo decía que me divierte poco es las actuaciones que se hacen al pedo. Obviamente que un tipo que da clases de teatro o de cocina y se gana la vida por este medio tiene que hacerlo. No estoy en contra de eso. Para nada. Mira, Juan, te parece, y lo comparto también con el equipo acá, mientras te escuchamos a vos, sigamos todos opinando, analizando la situación. Quiero ir cruzándome con comerciantes ahí en Quilmes y que te vaya sumando vos también opinando casi acá en este momento. Damos un segundo. Juli, estás con alguien más ahí en la calle, ¿no? Sí, a ver, hay algo que es muy importante. Claro, no lo habíamos pensado. Nosotros, Nico, la semana pasada estuvimos en Villa de Tatí, estuvimos en el Barrio Azul también, en Villa Azul. Claro, el COVID afecta también a Quilmes muchísimo y repercuten ustedes que son el último eslabón en los comerciantes, Gaetano. Sí, por supuesto. Aparte, nosotros no somos ajenos a eso, ¿eh? Nosotros no queremos que se enferme un quilmeño ni un argentino y menos que se muera. Pero nosotros, nosotros estamos tratando de abrir nuestros negocios simplemente. Nada más queremos abrir. Yo entiendo que la problemática, que la Intendenta, ¿viste?, está con sus problemas. Pero nosotros queremos abrir nuestros negocios. A este paso, si tenemos que estar dos meses, tres meses cerrados, pero la mayoría no va a subsistir. La mayoría no va a subsistir. ¿Qué siente el culo de caminar la calle así? ¿Qué siente? El local que pasamos recién hace 30 años. ¿Qué siente esa hora de caminar la calle? Es lo que se sin nada. Es lo que se sin nada. Es lo que se sin nada. Parece un domingo, parece un feriado. Mirá, las personas totalmente cerradas. Algunos que te dicen que tienen venta por WhatsApp. Ah, por ejemplo, lo que conocemos. ¿Qué sentís vos tantos años? Es una tristeza. Una tristeza. Acá somos muchos referentes. Gente de 30, 40 años de negocios. Y que ven cómo se está secando. Es como una planta que no la regás. Juli. Es así. No vamos a llegar al tiempo que quiere el gobierno, lamentablemente. Juli, me gustaría que le preguntes qué esperan, qué expectativas tienen para este viernes, para cuando escuchan al presidente. ¿Qué esperan para este fin de semana? ¿Qué esperan para este viernes cuando escuchan al presidente? ¿Qué les gustaría que diga? ¿Qué piensan que va a decir? Me gustaría que pasemos de fase. Pero lo que se está rumoreando es que vamos a retroceder. Imaginate. Imaginate lo que siente uno dentro. Juli, le pregunta... Tristeza, amargura, bronca. Una mezcla de cosas. Pero te la tenés que aguantar y ser políticamente correcto y ir para adelante. Pero siempre con un ideal. Yo quiero abrir mi negocio. Simplemente abrir. Trabajar. Lo único que quiero es trabajar. Simple. Durísimo, Nico. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Ya lo vivimos en Ituzengó, en San Martín, ahora toca Quilmes. Juli, lo que quería decir es que ayer se habló que los supermercados tienen, por ejemplo, indumentaria y están a la venta. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué ellos no pueden vender y el supermercado está habilitado para eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Cuál es la diferencia entre los grandes supermercados y ustedes que los supermercados venden productos que ustedes venden que no pueden vender y sin embargo un gran supermercado sí? Ya lo presentamos esto. Ya lo presentamos al municipio y dijeron que, bueno, lo iban a elevar. Esto viene del municipio a provincia. De provincia a nación. Pero siempre las grandes cadenas, gente que nunca, Shumbo nunca vendió un producto de ropa. ¿Sentís que la competencia tal vez es desleal? Pero por supuesto. Juan, a ver, Juli, mientras lo sumo a Juan. Están cerrados hace tres meses y los supermercados siguen bien. Que quise ir hablando, obviamente, señor, mientras lo vamos escuchando. Juan, ¿qué opinas de esta situación? Yo de esta situación opino que el señor comerciante tiene razón. A mí me da la sensación que se comenzó mucho antes la cuarentena. Recién ahora tendría que haber empezado. Pero como los resultados funcionaron, tenemos que pensar que estamos entrando en el invierno. Si nosotros copiamos un poco lo que está pasando afuera, algo bueno se hizo. Pero de verdad, yo creo que con ciertos requisitos los comerciantes tienen que abrir. Porque si no, van a abrir igual. Porque uno de hambre no se quiere morir. Pero Juan, ¿vos estás diciendo que la cuarentena se hizo con demasiada anticipación? ¿Sentís que fue un error? Me da la sensación que en realidad se podría haber evitado poder. Porque en algunos países no hicieron cuarentena y funcionó también. ¿Tú también crees que hay que poner una fecha al límite, digo, al fin de la cuarentena? ¿Necesitas eso? Porque también hay gestión. Hay una cuestión política muy grosa de fondo. Una cuestión económica y una cuestión sanitaria que por ahora, creo, ha ganado la pulseada. Pero parece que cada vez es más endeble esa situación. A ver, Juan. Yo creo que en este caso habría que hacer el G20 de los políticos argentinos. Y no solo que esté Larreta, Kikilov y el presidente. Pero si se juntan por videoconferencia. Están todo el tiempo hablando. No es una cuestión política esto. No, no, no. Pero hay experiencias de otros gobernadores donde tienen menos casos. Lo que dice el médico es verdad. Lo que pasa es que es un quilombo, es un conflicto muy difícil. Estás defendiendo la vida y a la vez tratando de ver cómo hago para poder subsistir. Pero Juan, cuando dices que el presidente se enamoró de la cuarentena, ¿a qué te resuena eso? Los que piensan mal es porque, bueno, evita un montón de situaciones que se están dando con el tema del default y todas esas situaciones. Los que piensan bien, como yo, no siendo de este gobierno, saben que soy macrista, creo que está defendiendo la vida. A mí me parece que no está mal eso. De verdad lo digo. Ahora, ese es el gran conflicto. La inteligencia para poder disuadir este quilombo y juntarnos todos para ver cómo se resuelve. Y yo voy a hacer caso. Hasta ahora estoy haciendo caso. Hasta ahora, Juan, porque a vos te viene el presidente y te dice, mira, la verdad en la mente, porque están incrementando los casos en el AMBA, sobre todo, que acá es la situación más jodida. No se va a poder avanzar a una fase siguiente, sino todo lo contrario. Es muy probable o que siga lo mismo que está o que se restringe para atrás. ¿Cómo te golpea a vos también? Digo, esta es la discusión también de todo, ¿no? De hecho, Juan arrancó el encuentro con nosotros contando que está viviendo de sus ahorros y que se está comiendo sus ahorros. ¿Por eso hasta cuándo? Porque tiene ahorros, por suerte. A ver, Juan. Bueno, en realidad los ahorros son, me quedo en mi casa, no me muevo, no hago ninguna situación, nada más que comprar cosas que son esenciales. Por suerte tengo a mi mujer que trabaja un poco por internet y gana unos pesos. Pero la realidad es que en un momento dado, cuando tenga que salir con la lanza, vivo de esta profesión hace 30 años, voy a salir, voy a inventar algo, aunque sea paradito en la esquina. Pero no tengo, escuchame una cosa, tengo cantidad de productores amigos que me dicen, escúchame, estoy vendiendo barbijos y desamitizantes, no sé cómo se llama. Hay gente que está vendiendo cosas, siendo de nuestra profesión. Pero yo le voy a hacer una pregunta a los dos de corazón, no sé si sienten lo mismo. ¿Qué hay si realmente estamos todos equivocados y acá en esta presión económica después no quisiera, no quiero verlo, no quiero contarlo, ni que pase. Ojalá en la Argentina terminamos viendo imágenes como en Brasil, como en Chile, como en Ecuador, donde se apilaban los cadáveres en la calle. Son palabras también del ministro Goyán, que habló de la provincia de Buenos Aires, que dijo esta cuestión. Si nosotros soltamos, vamos a apilar el cadáveres. Digo, ¿quién asume el riesgo ese, chico? Porque es muy fácil también decir, che, que empiecen a abrir los comercios, que dicen, ¿qué pasa, doctora? No, no, claramente que no, porque desde que estoy más o menos explicando un poquito ese tema, hay algo que estoy notando, que una falencia dentro de la medicina. No entienden que la tranquilidad es un medicamento, no todo el mundo sabe administrarla. Y la verdad que siento que es eso, la verdad que, a ver, hacer política, ya sea sanitaria o de cualquier otra, con el miedo, sabemos que es muy exitosa, sabemos cómo es esto. Cuando a uno nos venden un medicamento, ¿qué nos dicen? Si no lo tomaste, morí. ¿Por qué la gente lo compra? O saca de donde tiene para poder comprarlo. Y porque si no lo toma, se muere. Ahora, si no le hubiesen dicho que si no lo tomara, no se muere. Y alguno no lo tomaría todos los días. Bueno, lo mismo está pasando con esto. Nos están diciendo que este virus nos va a matar a todos. No nos va a matar a todos. No nos va a matar a todos. Porque el coronavirus existe antes de que arrancara la humanidad. La humanidad no hubiese llegado hasta acá. Y los medicamentos es poquito que están, si miramos la humanidad entera. Entonces, la verdad es que, a ver, los virus son microorganismos que tiene la naturaleza para controlar el número de poblaciones de una especie. En este caso, la especie humana. ¿Y qué hace? ¿A quién ataca el virus? A los débiles. A los débiles. Estamos teniendo, o sea, el foco debería estar puesto en otra cosa. La humanidad está viviendo como nunca enferma. Pero la gente de riesgo, la gente más grande, en ese caso, no debería. Son de riesgo. Pero la gente más grande no trabaja. La gente más grande no trabaja. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sabía que no debería salir? Pero claramente que no, porque no lo vamos a exponer a una muerte segura. Doctor, ¿qué país te parece que está haciendo las cosas bien o que debería ser un referente para nosotros? No, a ver, digo, yo creí en mi país porque el 20 de marzo yo sentí que pusimos una imagen en el mundo que era incontrastable. Y de hecho, los resultados que tenemos es por el inicio temprano. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pero ellos no tienen por sector donde están los focos más grandes de contagio. Tenemos el 95% del país libre de virus. Sí, digo, tenemos camas a rolete en lugares donde no tienen contacto. ¿Por qué no se lo hicieron con los barrios carenciados y los sectorizan? Tenemos el 70% de nuestro sistema sanitario, del AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, libre. ¿Qué estamos esperando? Lo vamos a tener que usar. Pero no vamos a explotar como le está pasando a Chile, porque estamos lejísimos de eso. Ya no vamos a tener una explosión así. No, no vamos a tener una explosión. ¿Y ese pico? No, no, porque el pico hubiese sido si no hubiésemos tenido la medida temprana y tuviésemos 15.000 casos en un día. Eso no lo absorbe ningún sistema sanitario. Perdón, perdón, o sea, ¿está diciendo que no vamos a tener un pico? Estamos entrando en el pico. Pero el pico no es el que se esperaba. Pero yo, desde que estoy acá en el programa, que lo hemos reconvertido, el pico iba a ser en mayo, abril, mayo, junio, abril, después era julio, después era agosto. A ver, esto es el resultado de tomar la medida temprana. Pero entonces es que hay una utilización política, según lo que se dice. No, bueno, eso yo no lo puedo decir. No, bueno, pero lo estás haciendo referencia. Bueno, pero sí, a ver, siento que... Se está diciendo que hay camas, que el 70% del sistema sanitario... Bueno, yo lo estoy estudiando datos. Es interesante, igual he escuchado al doctor, porque generalmente los doctores se plantan en una, que es tipo, ¿entendés? Vamos así, ¿no? Cuarentena estricta. Y él está planteando otra cosa y me parece interesante lo que está diciendo. A ver, a mí me pasa que por primera vez en la televisión escucho a un médico con esta postura tan clara desde la estadística y la medicina. Porque yo me la paso viendo televisión y en este mismo programa ha circulado un montón de versiones y nunca escuché a un médico con datos... Pero perdón, Diego, es que estás planteando que es un engaño la situación. Primero, yo quisiera que en la próxima salida que tenga el presidente, no quiero a nadie al lado de él, quiero un líder. En este momento se necesitan líderes. Los líderes no fabrican olas, son los que mejor las surfean. No, 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 a ver, el presidente de los argentinos es Alberto Fernández, el responsable último de todo lo que pasa es él. Él es el líder, yo lo necesito a él solo. Yo necesito que él me vuelva a hablar como las primeras veces, clarito, que parecía un profesor. Bueno, que vengan y que nos diga, bueno, ¿cómo van a hacer las cosas y cómo se van a hacer? Necesitamos seguridad, necesitamos transparencia, necesitamos que nos digan cómo se van a hacer las cosas. Si no podemos estar titubeando de que uno dice, bueno, yo mañana voy a decir en mi conferencia de prensa... No, 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 a ver, Diego, necesitamos una imagen contundente, porque de esa manera le vamos a llevar una buena imagen a la gente. Las personas que están en la casa mirándonos, que hace 70 días que nos están mirando, uno les dice que esto explota, el otro les dice que el virus no existe, no, no, a ver, Diego, no seamos irresponsables. Digamos cómo son las cosas, con los datos, con la evidencia. Ganamos tiempo, duplicamos los respiradores, duplicamos las camas, tenemos centros de lugares... Yo te pregunto, ¿eso alcanza? Porque por la disipación... ¿Y si no se alcanza se hará más? ¿Cómo se nos... No, 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 eso me parece irresponsable, perdón. ¿Pero cómo, si no se alcanza se hará más? Pero a ver, Diego, para que... Pero si dicen que no hay, que no hay respirador, que no hay, tenemos el doble, tenemos el doble. Perdón, el Wemes... El doble de lo que había, pero no significa que hay para contener todas estas redes. El Wemes, sin ir más lejos, que lo tratamos ayer y anteayer, el tema de Wemes, tenía 600 camas y 530 horas ocupadas. Sí, ¿sabés cuántas están...? No, no, no. No, no, no había mucho menos ocupadas. No, lo dijo el director. Ahora lo vamos a buscar. Ahora lo chequemos bien. A ver, Juan, ¿qué opinas de lo que está diciendo el doctor acá? Bueno, que el médico habla ya casi como un político. Que hable de medicina. Está bien. Me da la sensación que todas estas opiniones existen porque nosotros somos los que arreglamos también la selección argentina, somos un montón de cosas. Creo que se va a ir viendo. A mí me da la sensación que aquí tiene que haber mucho más humor, mucho más alegría que tantos programas todo el tiempo mostrando el dolor de la gente. Eso, como dice el médico, va a ayudar a que las defensas crezcan. Y si crees en las defensas, a lo mejor no nos contagiamos, si nos contagiamos estamos un poco mejor. Yo creo que es una situación difícil para discutir y está muy bueno porque este programa lo discute de una manera normal. Estoy harto de los programas que te llaman para que te pelees, lo cual agradezco mucho. Yo ahora me voy a despedir porque hago un programa de radio que, por suerte, laburo un poquitito. Les agradezco enormemente. Pero sinceramente quiero decir, la pareja de Cubero Díaz con esa chica es muy buena. Bueno, dale, gracias. Juan, un abrazo enorme, un cariño para vos. Le mando un beso, humor, que haya alegría. Buscar y te felicito. Mirá mis videos, mirá mis videos. Te vas a repetir, dale. Ya lo voy a hacer un video genital dentro de poco.